...de hablar con Hugo de Cuco. Sí, que está en Neuquén, en Villa Traful. Hola, Huguito, ¿cómo estás? Me gusta esperar, Hugo, ¿eh? Carla, queridos, ¿cómo andan todos? Nico, mis amigos de todo el país, bienvenidos. Aquí estamos. Estamos en Villa Traful, un lugar maravilloso de la provincia de Neuquén, junto al lago Traful. Tanto nublado. Para que tengan una idea, hace un día y medio, dos, estaba con 46 grados. Hoy hace 18. Mi cuerpo no sé cómo está aguantando, pero venimos bien. Por las dudas, para no resfriarme, para no enfriarme, estoy con la camperita, pero está lindo, está lindo. Estamos de temprano aquí, estamos pasándola realmente muy bien con la gente de aquí. Este es un pueblo maravilloso, un pueblo que está creciendo, que tiene sus casas espectaculares y que tiene como atractivo principal este lago, que tiene un montón de cosas y que vamos a estar repasando, digo, porque, entre otras cosas, este lago tiene un bosque que está sumergido. ¿Cómo está sumergido? Sí, sí. Lo hablaremos en un ratito. Vamos a hablar con el ruso, que es un guía que nos contó que esta mañana nos estuvo mostrando el lugar maravilloso, imperdible. Por supuesto, vamos a tener la cocina, por supuesto, vamos a hablar de los pájaros que se pueden ver aquí. Tenemos muchas cosas. Tenemos mucho para compartir con todos ustedes. ¿Cómo fue el recibimiento de la gente, Huguito? Y, por supuesto, como todos los días. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo fue el recibimiento de la gente? Ahí vemos algunos carteles. ¿Y el recibimiento? A eso iba, a eso iba. Mirá la gente cómo está. Ha venido un montón de gente acá. Mirá. Están todos con los carteles, Chascomús presente. Es el momento de mostrar el cartel, mis amigos. Me voy a correr un poquito el momento. Los besos para la abuela. Tengan en cuenta que este lugar se ha ido formando con el tiempo, ha ido creciendo con gente que viene de otros lugares y que por ahí tiene tíos, primos, abuelos, padres, madres, en otros lugares del país. Y por eso vamos a ver gente de Jurín, provincia de Buenos Aires, gente que viene de Mendoza. ¿De dónde más? De Quilmes, provincia de Buenos Aires. Hay gente de Neuquén, capital. Chascomús. Hay gente de un montón de lugares. Y la gente nos ha recibido realmente muy bien. ¿Estuvimos de dónde? ¿De Conesa? Se enojan si no lo menciono. Bueno. Está Chascomús presente. Gente de Conesa, viene el ruso. Bueno. Tenemos un montón de cosas para contarle, Diego. Y, entre otras cosas, está con nosotros el ruso, que lo tenemos aquí ya junto a nosotros, que en un minutito nomás nos va a estar contando qué es esto del bosque sumergido. Cuando yo, por supuesto, antes de venir, me interioricé un poco qué era esto. Hablé con personas que habían venido. Uno se hace una idea, va imaginando la película, va imaginando cómo puede ser un bosque sumergido. Pero la verdad es que no termina de entender cómo es esto. Pero en este mismo lugar, del otro lado del lago, esta mañana cuando llegamos, fuimos en una lancha hasta allá y recorrimos ese bosque. Por supuesto que no nos metimos debajo del agua, pero se puede hacer buceando, se puede hacer con snorkel. Te veo bien a vos, Diego, para eso. ¿Le parece? Te veo, Diego, haciendo un poco de buceo entre el bosque. Sí, te veo bien. Me tiene más fe usted que yo mismo. Me dicen ustedes de Buenos Aires. ¿Cómo, cómo? Que me tiene más fe usted que yo mismo. No, no, no. El lago es maravilloso. Una temperatura de por lo menos 15 grados tiene ahora, en esta época del año. Súper transparente. Íbamos en la lancha, uno miraba y a simple vista se veía con gran profundidad. Espectacular cómo se veía realmente todo. Un lugar maravilloso. Un lugar realmente muy lindo. Una villa que no llega a mil habitantes. Gente que está viviendo aquí hace bastante. Gente que se ha sumado nueva. Pero le decíamos y estábamos hablando. Ustedes me dicen, ¿vamos ahora con el ruso? Bueno, porque tenemos muchas cosas. Tenemos poco tiempo, queremos ir rápido. Y ya está con nosotros el ruso. Bienvenido. El ruso, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, ¿eh? Bueno, ¿cómo es esto del bosque? Un bosque debajo del agua. Un bosque debajo del agua. Sí, desde hace muchos años se creía que era un desprendimiento que había sucedido por un terremoto de Chile, ¿no? Y con el transcurso del tiempo, tantos años haciendo esto, fuimos observando cosas distintas en el lugar. Y ni hablar que fueron los pobladores que nos terminen de sacar la duda. Y de tantas preguntas y de conocer gente interesantísima haciendo estos paseos, pudimos dar con Andrés Folguera, un geólogo de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICEP, que los invitamos para que lleguen al lugar donde vieron lo que sucedía. Les interesó mucho y se hizo un estudio científico en el lugar. Y es un desplazamiento de la montaña, ¿sí? De posglaciares. Se desplazó hacia adentro, porque no me decías al agua. Se desplaza hacia el lago. Entonces la vegetación, las plantas crecen y como ese frente viene entrando al agua, viene metiendo toda la vegetación hacia el agua, ¿no? Que están ya aproximadamente 80, 100 metros de la costa. Bueno, hoy estuviste viendo. Vamos a estar viendo imágenes seguramente en Buenos Aires y en todo el país y en todo el mundo, ya las están viendo. Este es un lago muy profundo, nos comentabas. Sí, bueno, con los estudios científicos que se hicieron en el mes de marzo del 2010, Andrés Folguera y Federico Carballo, se hicieron las mediciones del lago, todo lo que es esta parte de enfrente, que oscila entre los 220 y 320 metros de profundidad. Por ser de origen glaciario, bueno, el arrastre de los glaciarios hicieron que estos lagos fueran tan profundos, ¿no? Y a mí una de las cosas que me sorprendió, que yo veía por ahí están los árboles, las ramas, están secas, pero como que se mantienen de otra manera. No es un seco, seco, como puede ser otro árbol. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando van ingresando al agua, va suplantando la savia con el agua, entonces ya el color de la madera es otro. Y mantiene, en verdad, su color natural, lo que es el ciprés, ¿no? Por eso lo ves bien amarillo, ¿no? Como si fuera el color natural de la madera seca. La sigue manteniendo porque estos lagos generalmente no tienen mucho microorganismo, por eso esa transparencia, ¿no? Y no hace que en la madera se junte el musgo o alga a un agente natural, ¿no? Que es dominante en las temperaturas altas de promedio de los 18 grados. Estas aguas tienen, como te decía hoy, promedio entre 8 y 10 grados promedio al año y en época de verano aumentan a 14, 15 grados como las encontramos ahora para bañarse, disfrutarla. Claro. Cuando vos sos guía, vos haces este recorrido a menudo, frecuentemente, que dicen los turistas de virtudistas extranjeros, me imagino, que dicen cuando ven este bosque sumergido. Sí, la verdad, bueno, se sorprenden de estas bellezas naturales que tienen estos parques nacionales. Este orgullo, digo, de los argentinos de tener estos hermosos parques nacionales y poder visitarlos y encontrarse con estas cosas distintas, ¿no? Que uno por ahí a veces no se imagina cómo un bosque puede estar adentro del agua y cómo puede mantenerse, ¿no? Durante cantidad de años. Entonces, eso sorprende mucho. Por eso hay tantos visitantes que vienen a hacer este paseo o gente que viene a bucearlo, ¿no? Hacer snorke, poder nadar en el lugar y disfrutar eso, que la verdad es sorprendente. Cuando hoy hacíamos el recorrido y cuando veíamos de este lado, está la villa propiamente dicha, sí, propiamente dicha, pero del otro lado hay una casa que no deja de sorprender, esa casa que está sola, que se ve bien. Sí, en verdad, antes que se creaban los parques nacionales, pobladores de los parques nacionales. De hace muchos años, los pobladores por ahí no fueron tenidos muy en cuenta, pero estos últimos 10 años, el parque nacional ha tomado políticas interesantísimas y ha hecho la mejora de las viviendas de sus pobladores. Has visto las pantallas solares que hoy tienen un plan nacional que se hizo de luz para los pobladores de la Argentina, que no tenían luz eléctrica, la instalación de luz de recursos naturales, como ves las pantallas solares, esos 35 o 40 pobladores aproximadamente de la zona fueron beneficiados. Entonces hoy vos llegás así a la casa de los pobladores de los parques nacionales, en verdad es un placer poder recorrer nuestros parques. Estamos viendo las imágenes de este bosque, lo que veíamos hoy, pero lo que quería preguntarte, hoy tenés un día nublado, pero esos días que hay sol, mucho sol, el agua es súper transparente, me imagino que se debe ver mucho a simple vista. 30 metros aproximadamente, ves de profundidad. Eso es lo que te permite la visión en la transparencia de estas aguas. Y amigos de todo el país, les contamos también algunas cosas que vivimos hoy, que por ahí las imágenes lo podían captar de lo rápido que pasaba, pero íbamos navegando con tu embarcación, con tu lancha, y saltaban truchas, se veían truchas, era espectacular, truchas que están naturalmente aquí, ¿verdad? Sí, las truchas fueron introducidas entre 1904 y 1908, y este lago particularmente tiene ese distintivo que es el salmón encerrado, es la verdad en el único lugar de Patagonia donde se puede pescar, más allá que hay otros recursos que los tienen, pero estas poblaciones se han hecho numerosas y muy interesantes. Es la única especie de salmónidos introducido de devolución obligatoria. Ese es un detalle importante que menciona, se puede pescar, pero hay que devolver. Es de devolución obligatoria para poder mantener esa genética pura desde hace ya 100 años introducida dentro de nuestros ambientes. Así que aquellos pescadores de la Argentina, estos pescadores de mosca que buscan estos lugares interesantes, acá tienen un lugar, un distintivo distinto a toda la Patagonia para venir a poder hacer captura entre noviembre y diciembre de este pesque, la verdad es destacado. El salmón significa saltarina, así que bueno, es así. ¿Cuántos años llevas ruso en la villa? Desde el año 95, dedicado en la villa, y desde el año 2000, en el final he comenzado. ¡Oh, no! Un lugar maravilloso, por favor. Es muy lindo ese lugar. Por favor, la claridad del agua. Bucear por ese bosque sumergido. Sumergido.